Yo he sacrilegio todo, el mío de mi vida. Agua, agua, agua. ¡Ay, por Dios! ¡Ay, por Dios! ¡Jesús! ¡Graba, graba! ¡Hostia! ¡Me c*** todo, tío! ¡Ay, por Dios! ¡Es lo mismo! ¡Ay, por Dios! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡El pelo! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.